Hola y bienvenidos fans del game, soy Leviator y estamos aquí en Bioshock Infinite, continuando donde lo dejamos un día más. En el anterior episodio nos infiltramos en Fing y buscamos al señor Chen Li y resulta que el señor Chen Li estaba muerto, pero viajamos a una dimensión alternativa, que es en la que estamos ahora, en el que Chen Li no está muerto. Total multiverso, al rollo. Y ahora vamos a ver a la propia casa del Chen Li, a ver si está aquí o no, a lo mejor se ha vuelto a liar y está muerto. ¿No oyes nada? ¿Eh? Ni máquinas, ni nada. Vamos a buscar al armero, quizá ahora esté arriba. Oh, quizá no. Vaya, vaya. Ahora es una figura de Comstock. Vaya. ¿Eh? Vaya. Ay, Dios, le ha pasado lo mismo. Se cree que está muerto. Señor Lin. Míralo. Chen Lin. Se cree que está muerto. Disculpe, Chen Lin. ¿Quién eres? Vamos, habla, habla. No oigo con ruido de tanta máquina. Muy ruidosas. Soy Booker DeWitt. Atrás. Estas máquinas muy peligrosas. Esperad abajo con señor Alin. Nos envía Daisy Fitzroy. Necesitamos hablar sobre conseguir unas armas. Máquinas muy peligrosas. No lugar para gente estúpida. ¿Quieres perder, bonita cabeza? Señor Lin. Abajo. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Lo recuerdas muerto en esa celda? Quizá, en cierto modo, él también lo recuerde. ¿Cómo reconciliarías tú eso? No lo sé. Pero, no sé. O sea, si hay infinitos universos, pues... No sé, no debería... Bueno, no sé. Cura, mi marido. Calma su agitación mental. Alivia su... Disculpe, señora. Buscamos a la señora Lin. Yo soy la señora Lin. No, me refiero a esa señora menuda china. Era... Booker. Esta es la señora Lin. En esta dimensión se... En esta dimensión se casó con ella. ¿Quién queda sin ellas? Su marido no parece encontrarse bien. Si pudiera volver a trabajar. Quizá... Si pudiera trabajar... Señora Lin. ¿Me puede decir quién se llevó las herramientas de su marido? Maldita policía. Se las llevaron y las guardaron en el depósito de Sentitown. ¡Ostras, cuánta mierda! ¿Recuperando sus herramientas recobraría la razón? No. No, no. Conseguiremos las armas si Chen Lin no tiene sus herramientas. Ya te digo yo que no. Esa mierda no va a funcionar así. O sea, no. No sé. Si ha muerto en una dimensión, pues... Ha muerto en una dimensión. Ya está. Olvidarse de él. ¿Te has fijado? Me sangraba la nariz. Que sí, que a los que... Que a los que... Este desgarro... Me parece que no fue buena idea. Así que cuidado con la arena. No te dejará más que el sonido de su risa. Hombre, qué miedo, ¿no? No es aquí. Ah, no. ¡Woohoo! Me en la boca. O al menos. O al menos. Me vale. 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 Un momento. Ah, dame la. Bien. Ah, eso quería yo. Mmm, vale. ¿Por dónde es, por cierto? Ah, vale. En Sunny Town. Ah, mira. Por aquí es por donde no podíamos ir... La otra vez. Estaba cerrado. Y ahora está abierto. No. Espera. Quería... Vale. Te me esperas un segundito, guapa. ¿Sobre qué? Ah, no me interesa. Mi dedo. Yo no... No quería... No pasa nada. ¿Qué pasa? Yo tengo tan poca idea como los demás. Ah, vale. Que tenía un... Quizás a un verde lo sepa. Pero no dije nada. Lo siento. ¿Por qué? Así puedo llevar este dedal tan elegante para tapar mi horrible deformidad. Chica, que te falta un dedo. Parece ser que hacen furor en París. Que te falta un dedo. No, 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 no los pies. ¿Más exagerada la niña? Horrible deformidad, dice. Falta un dedo. Me mola el rango que tiene esto. ¿Cuántos tiros le he metido a ese? Gracias. Lo he desbloqueado. Ven, cerdito. Uy. Me caí. Al menos no me he muerto. Hostia. Él sí. Ah, vale. Que este es un... Este es un nervioso de esos. Al afuera. Uy. Lanza cohetes. Me lo voy a llegar un rato. Vale. Vamos a ver si hay algún... Vamos a dar una vueltecita rápida. Y nos vamos. Eje. Ah, pero es que ya no me dan nada. Cargador y tal. De la pistola y lanzacohetes. Que los uso una vez cada... Cada 12 capítulos. Usil. Ay. Quizá debería haberlo cogido. Hubiera estado bien. Y eso también hubiera estado guay. No, sí. Ya voy a bajar. Aunque ya no hago fuego. Me gustaba hacer fuego. Oh, un cañón. Como te dan un montón de armas. La carabina está con poca munición. Fuck it. Eh. Un carnero. ¿Cómo abría esta puerta? Quiero ser vigorizante. Tenía un carnero. Eh. Eh. 12 ganzúas. No sé. Claro, si te dan un montonazo. Pero no sé. Antes no había tantas. Eh... No sé si habrá un botón o algo. Así que... Me voy. Ah, a lo mejor son... Estos son las armas, ¿no? Vale. Estos son las armas confiscadas. Eso es lo que queremos abrir. Supongo que... Habrá que irse. Entonces abriremos eso. Elisabeth siente verdadera elástica por la gente de San Chanty Town. Mira el vestido. Como se le ha ido haciendo polvo. ¿Creerás que soy una especie de... Un bicho... Ah, vale. San Chanty Town es... Una chica que puede resucitar a los muertos. El barrio de mierda. Y cuyo único conocido es... Una especie de pájaro gigante. Pareceré ridícula. Solo has tenido mala suerte. No pienso volver jamás a esa torre, pase lo que pase. Tranqui. No se detendrán hasta que detengan. ¿Por qué? ¿Qué les he hecho? Nacer. Bajo... Estás miedo. En realidad sí, vale. O sea, por eso investigaban con ella. Porque ella puede viajar interdimensionalmente. Conforme salgo le meto un tiro a ese de allá arriba. Eso es lo que quieren, hermanos. Manteneros de la prisa. ¿Por qué no os ha abandonado? Que no vais a hablar más que para bendiga. Manteneros tan ignorantes... Que no se os ocurran soluciones a vuestros problemas. Manteneros en pos de la todopoderosa águila de plata... Para que compréis todo lo que venden... Y manteneros oprimidos. Los primeros... Tengo hambre, por favor, ayuda. ¡Ostras! ¡Qué guarrada! Hija enferma, ha sido un médico. Tal vez Daisy tenga razón. Tal vez debería hacerle pagar por todo esto. Cuando nos haya pagado. Estamos en esto por las armas y el dirigible. Supongo que podríamos ir directos a la comisaría. O ver qué hay en ese bar. Vamos a verlo todo. Retrocede, canalla. No, perdón. Disculpe... Disculpeme usted. ¿Dónde no quieres que vaya? ¡Ahí! ¿Justo donde está esa cosa que quiero? ¡Vaya! Pues... Amigo... Vamos a tener una diferencia de opiniones que nos va a llevar a mal puerto. ¡Ganzúas! Nunca se tienen demasiadas. Estoy ciego yo, no las veo. Vale. ¡Qué suerte! Dios, gracias. Que tú lo ves. Amigo, vamos a tener un problema. Porque yo quiero esa mierda. Y tú pareces tenerla. Y no me vas a dejar pasar. Así que... La cosa es fácil. Yo voy a ir a coger eso. ¿Vale? Si tú me atacas es tu culpa. ¡Ladrón de mierda! Lo siento. Ahí está. Gracias. ¡Fuego! ¡Fuego! Yo lo sé. Tío, lo siento colega. No quería, pero... Es una poción de salud. ¿Vale? Me importa más que toda vuestra vida. No sé. No soy muy de matar a pobres, pero no sé. Era mío, ¿vale? O sea... No sé. ¿Dónde está el juicio moral en esto? Era mío. Yo lo quería. A mí me... Uy, perdón. A mí me vale más que para ti. ¿Por qué no se has abandonado? ¡Lo siento! Chicos, lo siento. Lo siento, chicos. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No quería. Lo siento. Chicos, pero... Me han dado una llave. Que puedas abrir. Hola, ¿qué tal? Perdón. Ojalá supiera tocar la guitarra. Quizá disipara un poco esta tristeza. Ah, que yo sé. ¿Sabes? Me han dado familia. Tío, no quería matar a esa gente Pero Era una poción de De esas ¿Ya está? ¿Y esto para qué? No me ha dado ni logro Cuanta ganzúa, ¿no? Si te ves obligada a internarte En lo más profundo Acabas viendo las cosas desde abajo Y en lo más profundo de la ciudad Vi arder un fuego Un fuego de gran intensidad Pero sin boca Uy Uy Que mal estaría eso, eh Tío, es una pena, de verdad Pero... ¿Qué quieres que haga? ¿Ahí? No, ahí sí que te reconozco Elizabeth Que soy un maldito psicópata Porque, no sé Quería una cosa He ido a cogerla y he matado a todo el mundo Lo admito, lo admito Ahí Aquí me he comportado como un psicópata Tienes razón, Elizabeth Soy un monstruo Voy a comprar, aunque sea Para quitarme la de encima Yo qué sé El león danada Que de vez en cuando lo uso ¿Por qué te ocultas? De verdad, el pueblo entero El pueblo entero está nervioso ahora Excusión de repetición Es que no me gusta ese Es muy mierda Que no he hecho nada Que me he llevado un trastito Que tampoco os lo habíais bebido No sé Qué uso le ibais a dar Mejorar vuestras sales Ni que tuvierais sales Sois pobres Nada, no sé Ay, una pena, chico Pero yo qué sé La vida es dura Pero más dura es la verdura Hemos ido por ahí, ¿no? Sí, ahí es donde ha ocurrido la magia Yo, los que sean inteligentes Y no me ataquen Eh, ustedes están muy bien ¿Me vais a pegar vosotros? Sacos de comida ¡Oh, no! ¡Ostras! Sacos de comida, sí Como concepto Para robar el dinero Esto es para robar el dinero Pero entonces los desgarros ¿Los creas tú? ¿O tienen que estar en un lugar Concreto? No sé Me da igual Y el mayor misterio Son los lutes Los hermanos esos No lo entiendo Porque tratan a algunos Como hombres ¡Bum! Y a otros como Tenía una poción Pero el hecho De que haya pobres En Colombia Se me va un poco De la cabeza Es decir Pues iros de la maldita ciudad ¿No? ¿Por qué no pueden irse? Es que no lo entiendo Cuando crearon Colombia Y dijeron Es que no sé No sé cómo esto puede funcionar Económicamente hablando No sé Si tienes pobre Si tienes gente inocupada En Colombia Pues bájala ¿No? No sé A lo mejor chocará Con el ideal De que todo el mundo Puede vivir donde sea Pero no sé Chaleco Escudo invernal Soy de baja de la roca Y concedente invulnerabilidad No No Bueno Lo cojo Pero no Que no lo quiero para nada Vaya No sé Tampoco uso tanto el aerocarril Hay un montón de cosas Para el aerocarril No va a ser nada fácil Conseguir las herramientas ¿Qué no? Venga Hasta mañana No va a ser nada fácil Dice Nada fácil El que tenga ganas Que pase por aquí Es muy raro Pegar con una magnum A distancia Eh Hay un desgarro ¡Uy! Son cañones eso ¿No? Vale Gracias Gracias ¿A qué le estoy dando? Por cierto Son como No es que no lo veo Son como cosas grandes Pero no veo que es ¡Copón bendito! ¡Uh! Vámonos Vale Creo que habrá que pasar Corriendo He roto uno Al menos ¿No? Sí ¡Vámonos! Ojo Munición de lanzacohetes Ahora sí Míralo Mira A lo mejor Sí que me decía A pena Mejora la munición Del lanzacohetes A eso me gusta A eso me gusta ¡Gracias! Un momento ¡Cabum! Vale Vale ¡No! ¡No! No sé dónde está el que me está dando Ahí ¡Ahí! ¡Toma! ¡Uh! En la boca Y aquí le queda nada Ha roto mi cañón Ah no No lo ha roto ¡Jope! ¡Jope! Lo peor son los de arriba A ver Un momento Es que no veo No sé Voy a tener que ir para allá Pero No hay nada Por aquí Para saquear Porque sé que no podemos perder a Elizabeth Pero no la veo ¿Eh? Oh Desgarro Debería ir ahí Quizás Lo he desbloqueado Desgarrando la historia A ver si llego He llegado Gracias a Dios ¡No me muevas! Uno menos Luego he desbloqueado David y Goliat Me han dado como tres logros En muy poco tiempo Ametralladora Vale Esto ya lo hemos visto Esto también Esto también Vale Vamos bien Pues Vamos para allá Momento Ahora Todavía quiero ir para allá No se puede subir Parece Vamos No veo como ¿Ves? Hay que investigarlo todo Vaya No es tan buena No es tan buena No llego Tuve que cortarle la pierna Hola Está ahí Tirado Entre nosotros Ojalá llorara Al menos O algo Dale Esto no me va a llevar Listo Vámonos Uff Esta batalla Ha molado un montón Está puesto en difícil Y aún así No es nada Del otro mundo Este juego Bastante Completable En ese sentido Me encanta El cañón de mano Tío No sé Yo y mi amor Por las magnums Pues sin de repetición Es que no mola nada Son muy mierdas Un kineto mierdas Fitzroy localizada Daisy Fitzroy Líder de Pospopuli Huye de la policía Mírala El gran profeta Ha respirado Ha presagiado Su fin Solo él Puede protegernos Nuestro profeta Fin A ver ¿Cuándo descubrimos Por fin La mierda de Comstock? Supongo que No sé ¿Por qué Elizabeth Tiene esos poderes? ¿Por qué? O sea Hay tanta Tanta cosa Que no nos han dicho Oh wow Que pena ¿No? Ah vale Es que la cobertura Me tapa la visibilidad Pero en realidad No me estaba ayudando Uno menos Mejor 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 a Mejor a corta Isaac En realidad Porque hay una ganzúa En En una celda De interrogación Eh Cuéntame Mantenían Acaloradas Discusiones Por las noches Uno Aunque desde mi catre Nunca alcancé Oír claramente Sobre qué trataban Tras la teor De ellas De que ella No acudió Al oficio Matutino Así que subí Sigilosamente Para ver Cómo estaba Y como una estúpida No entretuve Más de la cuenta Fregona Me llamaron Al entrar A trabajar allí Asesina Me gritaban Cuando salí Sí Que no te molo El rollo Qué suerte Que soy inmortal Toma ya Esto no vale Para nada Pero es tan satisfactorio Muerto 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 Dispararle Muerto Este es él Este era el El que hemos oído El diario O sea Era de Era de Filsoy A ver El que queda Ya está Ya bueno Tú y O sea Has visto Cuanta gente He matado Pues tú vas Después A la próxima Vuelves Vale Es por aquí Así que Vamos a Registrar Por aquí Oh Está abierta Ya te la podrían abrir Del todo O darte la posibilidad Al menos Adelante Cosa más fea Ahí puesta Es que entonces Eso implica Que en otras dimensiones Esto de aquí Es una chimenea De un loco Que tiene en su casa Un No sé Cinco Como estas Es que al cinco No es nada Tío Antes era horrible Ahora No sé Porque Porque tengo Tanta ganzúa Hola Venga Carabinas Venga Azares Perfecto No pantalón Maestro de cabeza Aumenta el daño Algo un pequeño Tico 50% Me estás comentando ¿Cómo lo cambio? Cuando te quedas Pasado Me da De la salud Para mí Doble por crítico Maravilloso Me parece Me parece genial Me gusta más El doble por crítico Que Sí Carabina mejor La carabina es la vida Es el mejor arma Tío Me encanta Me encanta la carabina No me interesa Aquí hemos entrado Pero no lo hemos visto Por cierto Cogí una llave Y no vimos Que caja Que abría Esa llave Me sigue saliendo Ahí Busca la caja Que puedas abrir Así que cuando tengo Una llave Es de una caja cerrada Busca la caja Que abren Vamos a saber Ya me pasó Una vez Ya encontré Una caja Y no tenía Una llave Y no tenía Ni idea De la caja Así que ¿Ves? Hay un montón De ganzúas Ahora Nada por ahí Nada por ahí Ya hemos visto eso Aquí abajo Hemos bajado Creo que sí Sí que aquí estaba El Vale Pues Nada Vamos por aquí ¿Esos son las herramientas? Y como Me Me Explicas como No te pueden obligar A coger tantas Como Chico No lo sé Sí Es una revolucionaria Eso siempre sale bien Los fundadores Sangran Y como le enviamos las armas a Fitzroy Si es verdad, eso te iba a decir Que a ver que hacéis ahora A ver Que vais a hacer, no se A ver, con un esgarro Míralo, no se te iba a decir A otra versión de esta sala En la que no hay ninguna herramienta Si las herramientas no están allí Pues estarán otra vez en el taller Pero 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 Vamos a ver En fin Pero, o sea Pero Eso no tiene sentido Porque si en una dimensión en la cual Las herramientas están en el taller Es una dimensión de la que Nadie te pidió que cogieras Malditas herramientas Lo he desbloqueado Revuelta armada Ostras, cuanta arma Ole Cañón de ráfaga Oye, esta tiene buena pinta Vamos a probarla En realidad debería cambiarla Por la carabina En plan Siempre una metralleta Sí, una metralleta Y un arma de Y un arma de Disparo corto Que en este caso Es mi cañón de mano Vamos Sigue poniendo Que los fundadores Sangrarán Esto no ha cambiado Pero aquí había Vale, esto eran Armas confiscadas Así que pues Uy Aquí la revolución Es mucho más Mucho más viva Mucho más vivaracha Vivaracha Una revolución vivaracha Soy un genio Hablando Uy vaya Hola Hola Sí, bueno Sí, bueno Oye, quiero ir por ahí ¿Dónde? ¿Cómo se llega ahí? No se puede Supongo, ¿no? No, no No es un camino Aquí se pueda llegar Porque por ahí No hay puerta Hola ¿Qué es esto? ¿Esto es una mina? Elizabeth Cariño Quita de ahí Yo que sé Mejor explota ¿Sabes? Hola Uy Ah, que este se ha liado Ah, vale Ahora soy un box Oye Cómo mola este arma ¿No? Me encanta Me mola mucho Me tengo que acordar Que los críticos Ahora hacen el doble daño ¿Eh? Mira Ostras Vale, ahora entiendo Lo del cepo Que el tío estaba aquí Y alguien había ido A matar a este tío Y fue un niño Y le clavó Y le metió con el cepo Hola, tío Se jaló un cepo El niño Me cago en Espera Este era amigo mío ¿Verdad? Vaya Lo siento Tío, pero yo que sé Quita de en medio Porque tiene que haber fuego Amigo Te va a llamar El come municiones Porque, colega No es tan buena Quita muy poco Jope, cómo estás ¿Por qué? Es curioso que Los bots no me atacan Es que son idiotas también Me ven como un aliado No me está gustando tanto Tiene muy poca No sé No sé Se acaba enseguida La munición Nada Esto ya está revisado A lo mejor Si lo cogías En esta dimensión Sí que podías Cogerlo directamente No, tú eres amigo Vaya por Dios Ahora soy ¿What? ¡Ostras! Soy yo Tus recuerdos cambian Oh Dios Oh Dios ¡Uuuh! O sea O sea O sea O sea O sea Para, para, para Para, para Pero es malo Bueno Ah bueno Sí pues no tenéis fiel A vosotros Sí pues aquí La revolución Ha estallado En este universo ¡Ah yo me morí! Van a acabar con Pink Un momento Aquí hemos ido ¿no? Sí este es el Este es el bar Pero ahora no me Ahora no me Ahora la gente No me odia Ah es que no me puedo Comprar nada Vaya Me ha adelantado ¡Eh! Vale O sea Un momento Un momento Un momento Esto hay que analizarlo Ah mira El Esta es la Esta del Handyman Y dijeron Que los gases De esa caja Metálica Asfixiaron tu alma Pero yo No lo creo Y volveremos A vernos En el más allá Aún así No me están Reconociendo ¿Eh? Estos enteros Y sonrientes Como el día Que nos conocimos Te quiero Te quiero Yo también Cariño Te quiero Ay Que guay Que bonito ¿No? Pero O sea En esta dimensión Booker de Wit Llegó Elizabeth Ya la habían Ya la habían Ya la habían sacado Y te uniste a la revolución Ah es verdad Es como Aldas y Rayan Es que son Aldas y Rayan Otra vez Siempre son Aldas y Rayan Entonces se supone Que Bayo Shock Ocurre en la misma dimensión O es otra dimensión Es que no lo sé Hombre Entiendo lo de que La historia Es como buenísima Porque Ostras No se me hubiera ocurrido Ojo Míralo A ver A ver Que hace esto El poder del viento Carga Vale 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 Creo que me voy a poner De momento Cuervos Y el Y el carnero Vas a probarlo ¿No? Ostras En la boca Que mierda Que mierda de arma Tío A ver Vamos a probarlo Hop Uno menos No Todo el rato Lo mismo Claro Realmente Le han dedicado Poco tiempo A A como Tienes dos recuerdos Ahora En un mismo cuerpo Lo del golpe De carga No se yo Hasta que punto Vale Las armas De los box En realidad Son un poco Mierda Así Así como dato Vale Voy a seguir así Un momento Y te doy una Ametralladora Es que el fusil De repetición Tampoco me No me gusta Ninguno Vale Osea En esta dimensión Tu fuiste un Un héroe De Lo has traído ¿No? Algún lugar Donde merezca La pena No Bueno No puedo No me deja Bueno Lo siento Donde A la armería Jope Con la armería Del chino ¿Cuántas veces? ¿Para qué? Si total No sé Es que ya da igual Es que el problema Es que cambiar Tanto de universo Ya da igual Porque Que más da ¿No? Osea Mira Siguen mis trampas De cuervo Eso está mal No estoy haciendo daño O algo Lo mismo No estoy haciendo daño No debería haberlo poseído Vaya Ahora sí Venga ya Que falso Ah Que es amigo Jope Lo siento Chicos Yo que sé Es que Estoy tan acostumbrado A matar a todo el mundo Que Vaya Vaya Bueno Mira De Booker No 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 lo has No lo has No lo has creado Dame un momento Porque ahora Dije que siempre Había pensado Que mi truquito Era una forma De hacer realidad Mis deseos Se cumplió Mi deseo Vale Vamos a volver A oírlo Ahora Parece que tengo Un amigo aquí Al fin y al cabo Slade Se ha juntado Con esos Vox Populi Para ser fuerzas Irregulares Están Listas Para atacar El problema Es que primero Tengo que ayudarles Con su maldita revolución Y luego Tomaremos la casa De Comstock Cuando lo haga Tendré a la chica Te uniste a la revolución Porque tenía a la chica En En la casa de Comstock O sea No te uniste por Te uniste porque tenía a la chica En la casa de Comstock Y cuando vuestros brazos Se vuelvan De Vale 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 Gracias No te uniste por nada Te uniste para matar A Comstock Uy Que habéis puesto Una bomba Bueno No es una bomba Es una carga De Ah Tenéis un soldador Dentro Vale Pero aquí la gente Te está viendo Y ellos saben Que estás muerto ¿No? Eres un mártir Al fin y al cabo Está bastante igual No hay nada Uy Que mala suerte Si ahora voy Se os ve capaces Chicos Si Tenéis mi ayuda Vale Oye Son fuertes los bots Mira Tengo dos Automatas De cohetes Pero es malo ¿No? Es que Soy todos buenos Entonces ¿Yo a quién Tengo que matar? Aquel Oh Gracias De hecho Vamos a hacerlo divertido Ah vale Pensaba que le daría Pero no Es más divertido Un automata De cohetes En fin A ver si hay algo Por aquí Oye Es que esto se va Muy lejos A ver si hay algo Por aquí Camino secreto Camino secreto Camino secreto Camino secreto O estoy haciendo el primo Creo que lo segundo No podrán abrir No podrán abrir esa puerta Hasta que alguien Acabe con ese dirigible Si Ahora voy Es que estoy viendo A ver si había algo Por aquí Pero no No hay nada No 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 es que me pueda parar Ah me he subido al dirigible Sin saberlo Es que la máquina No se va Autodestruir Entro al dirigible Sin darme cuenta Sí Claro Uno menos Muy bien Qué buena idea Meter la mano ahí Como un loco Madre mía The wit Estás crazy Un momento Quizá hay algo Aquí Para lootear Debo Lootear Antes de Largarme ¿Cómo me voy? Uy Uy que no me puedo Uy que me muero Uy Que no hay ganchos Uy que no hay ganchos Ahora Harl Sí Ha roto un dirigible Ya ves Soy un maldito héroe Vale Se leo Ah muy bien Ah muy bien Una sala Muy bien Muy bien Eh Jope Pensarían que nadie pasaría por aquí Quizás Quizás se desescapó Muy bien Me encanta esta sala Está muy lograda Esa habitación Uy no sé cuánto llevo Pero se me está yendo la pinza Seguro además Bueno Hemos liderado una revolución Vamos a seguir Fistro y quiere sangre Una cosa está Entra ya Llevamos una hora ya Madre mía Creo que lo voy a dejar aquí Y ya está Pues es que no tengo que hacer nada Bueno Pues ya está Uno menos Meh Un poco fácil hongo esto Ya digo Supongo que es lore Apropiated Pero Míralo Estaba súper Bueno Creo que lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Próximamente Supongo que mataremos A A Fink Así que Nada Bueno Está bastante bien La idea de Los portales Interimitados Y lo vamos a dejar aquí ¿Por qué andas así? Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós ¿Por qué andas así? ¿Por qué andas así? ¿Por qué andas así? ¿Por qué andas así?